No, no, no. Hola, hola, deco amigos. En esta ocasión quería mostrarles la decoración del departamento de la más divina de todas. Me refiero a Eugenia Lemos. Hola a todos, soy Eugenia Lemos. Bueno, los que ya me conocen saben que trabajo hace muchos años en televisión, trabajo en moda, soy actriz y hoy vamos a hacer una remodelación extrema en mi departamento. Eugenia y Mati se compran un departamento nuevo en Ciudad Empresarial y quieren decorarlo desde cero, ya que muchas de las cosas que yo ya tenía no les sirven para este departamento que es mucho más grande que el que tenían. Así que esto es un lienzo en blanco para partir decorando. Además, ellos quieren decorarlo en estilo nórdico, así que se nos viene un desafío muy interesante. En el recibidor queremos hacer algo muy sencillo. Vamos a utilizar una banca para poder ponerse los zapatos y además mucho espacio de almacenamiento, percheros para poder guardar los abrigos y también para poder colgar los sombreros. Luego, en el comedor vamos a utilizar una mesa de roble de demolición con una banca y cuatro sillas de manera tal que se vea todo bien integrado. Y una lámpara bien escultural que permite iluminar perfectamente el comedor. En el living ellos nos pidieron que sí o sí querían un sofá seccional para poder ver televisión cómodamente, así que encontramos la mejor distribución para poder hacerlo funcionar. En el estilo nórdico nunca pueden faltar las plantas, por supuesto, así que incluimos plantas por todos lados. Pero, como Eugimati viaja mucho, decidimos coger algunas reales y otras que son para siempre. En la terraza armamos tres rincones, un sector para la parrilla, un sector con una reposera colgante y en el centro utilizamos dos sofás con una mesita alta para que puedan comer o puedan tomar y aprovechar al máximo este espacio. Y además agregamos un muro verde para poder revestir ese pilar que tapa la vista. Miren, ahí están colocando toda la pared vertical en acción total. Hoy les traigo un proyecto súper personal, se llama la Casa Estudio porque claramente es mi casa, pero también es el lugar donde yo trabajo, donde saco fotos, donde grabo. Así que realmente no me animé a hacerlo sola, busqué profesionales, llegué a los chicos del blog del Decorador con Rodri y Aldo. ¿Cómo están? Hola, recién mudados. No, y espero. Qué locura. Estrés, sí. Pero, ¿ya ha funcionado bien? Bien, pero bueno, llevo, no sé, ocho horas de mudada. Ay, Dios, casas y casas y casas. Ay, que quedó, está agregando bien. Mira, la luz. Mira, estaba como por acá, entonces se la colocó en una mesa así como... Sí, enana. La pulsadora va a quedar bien para... Ya vimos el tamaño de la mesa y la otra la camisa entra en toda casa. Ya, la pieza está casi lista, ¿eh? Ya está, pusieron el papel, está todo. Es que está bonita, pero así como que casi lista. Yo creo que le falta un poco. Amita, por favor, respétate y espera, porque te va a quedar mejor. Ahora sí hay un tema. Esto es como el drama del proyecto. Porque, por un lado estoy yo, que soy el mundo del color, y por el otro lado está el Mati, que es mucho más sobrio. Le gustan las cosas bien delicadas, bien sutiles, súper elegantes. Así que ahí los chicos tienen este tremendo desafío, que yo espero, espero que lo puedan cumplir. Así reina la felicidad en el hogar. Ya, ok, mire, vamos a mostrar ahora el diseño que estamos haciendo para tu departamento. Este es la maqueta en 3D, para que tú vayas a mover los espacios. Vamos a partir por la entrada, por el acceso. ¿Te gusta cómo va quedando? Es que te juro que se ve muy nórdico, así como bien blanco. Además que igual hay que combinar un poco tu gusto con el de Mati. Claro. Porque te vemos a ti, ¿cierto? Exacto. Y a Mati. Él tiene todo blanco, pero blanco y liso, que no tenga ninguna línea. Nada. Pero mira, ¿sabes que estamos pensando? Que la base sea súper neutral, para que todo el color que tú tienes se vea ahí y se luzca. Me canto, me canto. Vamos a hacer algo que de verdad va a ser un cambio rotundo. Principalmente también porque el espacio lo quieres usar más o menos 10 años. Entonces, de alguna manera esto tiene que quedar, pero increíble, digno de Pinterest. O sea, que sea una casa donde tú te puedas tomar fotos en todas partes y todos los lugares donde puedas estar con tu cámara, puedas verte maravilloso. Todo tu casa va a ser instagrameable. Sí, todo tu casa. Lo primero que cuando yo lo llamé, les dije, chicos, este proyecto tiene que ser Pinterest. Les conté todo lo que necesitamos. En la casa somos dos, Mati y yo, más Leóncito. Así que tiene que ser una casa muy funcional. Mati necesita su espacio de escritorio. Yo necesito espacio multifacético para todo lo que es mi ropa, mis looks, para grabar diferentes videos, para recibir familia, que a nosotros nos vienen mucho a visitar. Así que hay muchas cosas importantes a tener en cuenta. Y yo, obviamente, quiero que todo eso conviva. ¿Quieren ver cómo quedó? Pero antes de mostrarle eso, por favor, déle un me gusta. Instalamos un muro galería para poder enmarcar el televisor y que se viera integrado. Porque si no, el televisor es una caja negra, no muy agraciada. Al principio no estaban muy convencidos de que hiciéramos hoy, así que querían que lo pegáramos con adhesivo. Pero al final después se dieron cuenta que era la mejor solución para que esto quedara permanentemente y no se fuera acá en ningún cuadro. Así que finalmente nos dijeron, ya, háganlo hoy los que quieran. Y además le enseñamos a Auge a hacer la cama para que de verdad se vea de revista. Incluso con Don Rodrigo hicieron una competencia de plancha a ver quién planchaba más. Aunque Auge abandonó ahí a mitad de la carrera. ¿Te digo algo? Voy a planchar, no es porque... No, yo voy a planchar. No, no es porque... ¡Punto para Rodrigo! Ya, yo termino este lado, dale. Ay, pero yo estoy experta en ropa, no en cama. Finalmente pusimos todos los detalles, los accesorios, organizamos los cojines para que de verdad su casa se viera de revista. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. O sea, cambiaron con pequeñas cositas, pero le dieron mucha onda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o esa sensación de sentirme a gusto, más que a gusto, esa sensación cuando uno llega a un lugar lindo y decir, qué bacán estar acá. Y hoy realmente con los toques, porque ellos llegaron y fue como, esto va acá y te lo dejan de revista, así a nivel impactante. Y eso fue lo maravilloso de hoy, de poder dar un cierre final a este proyecto y que quedó mejor que Pinterest. O sea, Pinterest y una revista juntos y de decoración. Esperamos que les haya gustado este video y por favor déjenos en los comentarios cuál fue tu parte favorita del video. Nos vemos en una próxima becaventura. ¡Chao, chao! Y si te gustó este video, suscríbete para que seamos mejores amigos por siempre. Y si quieres ver más videos, puedes ver cualquiera de estos dos. Bueno, este no tanto porque estoy muy corto. Quizás en este, sí, este. Estoy más flaco. No tengo problema de continuidad. Así que, dale, dale, dale.